señores saludos miren en este país las autoridades el presidente y todo el mundo sabe que alofoque es un sádico malvado perverso sanguinario maquiavélico capaz de cualquier cosa no sólo para buscar views sino también para quitar del medio a cualquier competidor de él o a cualquier competidor de alguno de los artistas que él maneja ahora resulta que quien le mandó a dar esa golpiza a esos productores de la vega no fue tekashi sino que fue santiago matías alofoque para sacarle unos cuartos a tekashi junto al abogado josé martínez brito todo el mundo especulando y hablando baba sobre este caso de tekashi yailin en este momento prepárense para escuchar la verdad de lo que realmente pasó en la vega quiénes fueron lo que realmente golpearon a estos muchachos y qué fue lo que verdaderamente ocasionó este pleito que ya ven ustedes por dónde va la vaina miren daimon alofoque y yailin son amigos los tres panas full de long time estos tres crearon este problema para joder a tekashi bueno desde hace mucho alofoque quiere hacerle un daño a tekashi no tanto por destruirlo como artista sino para arrodillarlo a sus pies y sacarle dinero a través de yailin y utilizando al abogado josé martínez brito como le hicieron a rochi ustedes recuerdan lo que le hizo alofoque a rochi que le armaron una vuelta lo apresaron le complicaron el caso y luego tuvo rochi que buscarle 50 millones de pesos a brito y alofoque para poder salir entonces lo mismo que le hizo alofoque a rochi es lo mismo que le está haciendo a tekashi daimon el productor de la vega ya le había hecho muchísimos trabajos musicales a algunos artistas de alofoque incluyendo a la propia yailin como tekashi le había dado unos golpes a yailin yailin se le desaparecía y hasta duraba dos y tres días fuera de la casa y eso lo tenía encojonado señores yailin solo está con tekashi por el dinero el propio tekashi lo sabe y todo esto desde el principio ha sido un plan diabólico de alofoque en contra de tekashi recuerden que quien junto a yailin y tekashi dice que para una supuesta controversia y colaboración musical fue alofoque y todo lo que está pasando es parte de los planes de alofoque quien en complicidad con yailin van a hacer fracasar a tekashi y lo van a dejar sin ni un peso cuando yailin y tekashi se separan que se pelean hace como una semana luego de tekashi darle unos golpes la que se fue de la casa fue yailin no es como dicen muchos que tekashi se fue de la casa no mentira la que se fue de la casa fue yailin cuando yailin se va de la casa se comunica con alofoque y se organizan para ejecutar la jugada en contra de tekashi ellos sabían que tekashi iba a perseguir a yailin donde quiera que ella fuera se ponen de acuerdo alofoque yailin y daimon el productor de la vega el plan era hacerle una videollamada a tekashi cuando estuvieran en el estudio de grabación de daimon en la vega y ellos estaban seguros que tekashi celoso y furioso iría detrás de su mujer inmediatamente así lo hicieron yailin llega a la vega a las 7 de la noche se beben unos tragos haciendo tiempo esperando a que tekashi le haga una llamada a yailin se meten al estudio ellos dos solos por más de una hora y así pasó a eso de las 8 30 de la noche tekashi llama a yailin por videollamada de whatsapp y cuando yailin le dice que está en la vega y más cuando la vio a ella con un productor solos en un estudio ese hombre se puso como el diablo y de inmediato salió para allá las cosas iban ocurriendo justamente como alofoque daimon y yailin lo habían planeado como yailin y daimon sabían que tekashi venía en camino y venía con los guardaespaldas salieron del lugar y no les dijeron a nadie se fueron dejaron a los otros muchachos en el estudio y era hora de ejecutar el segundo paso del plan ellos utilizaron unos tigres de la vega se dice que son hasta policías cuando tekashi llegó con sus guardaespaldas que ninguno estaba encapuchado como dicen el único que tenía un tapabocas y una gorra era tekashi eso él lo usa siempre para que no lo reconozcan en la calle bueno cuando tekashi llegó que no vio a yailin preguntó por su mujer porque a él solo le interesa su mujer no le interesa más nada como yailin no estaba en el estudio salió del lugar y se fue para donde estaba yailin a buscar a su mujer cuando tekashi y su grupo salen del estudio entonces mandan a los delincuentes encapuchados que ya estaban contratados y estos son los que les entran a golpe a estos pobres productores que se encontraban en el lugar recuerden que daimon ya no estaba yailin ya no estaba porque eran parte de la trama y ellos sabían exactamente lo que iba a pasar es por eso que las cámaras interiores las que están dentro del estudio no funcionan esta vez el estudio lo estaban reparando y se les olvidó conectar las cámaras interiores no no se les olvidó conectar las cámaras ustedes las desconectaron buenos delincuentes para llevar a cabo su plan la tercera parte de este plan es encarcelar a tekashi y ponérsela difícil para que tenga que buscar 3 o 4 millones de dólares para alofoque y jose martínez brito venir como salvadores a sacarlo de la cárcel o si el negocia antes y les busca ese dinerito entonces no tendrá que pasarse par de meses preso recuerden que jose martínez brito tenía meses fuera de la plataforma de alofoque y vuelve con alofoque justamente ahora hace dos semanas y todo para tramar y ejecutar todo este plan perverso dirigido por el propio alofoque cuando rochi cayó preso por tener relaciones con una menor él le dio dinero a la familia y desestimaron el caso no cayó preso por eso pero alofoque a través de unos abogados lograron encarcelarlo ahora acusado de tener una red de explotación de menores bueno esta vez cayó preso y mal preso pero el único abogado del mundo que lo podía soltar era el mago de la justicia jose martínez brito y el rey de la maldad alofoque aun cuando rochi nunca ha querido saber de alofoque se vio acorralado y arrodillado para salir de la cárcel tuvo que firmar musicalmente con alofoque darle varias entrevistas en exclusiva y buscarle 50 millones de pesos para él y para martínez brito es lo mismo que ellos están haciendo con tekashi lo único que ya tekashi es otro nivel y los requerimientos son más altos si tekashi no logra darle a esta gente lo que ellos piden antes del 24 de octubre tekashi caerá preso por un par de meses y luego los requerimientos van a ser más altos por ahora tekashi tendrá que ir buscando entre 3 a 4 millones de dólares más varias entrevistas en exclusiva en los programas de alofoque yo veo mucha gente diciendo que Yailin está salada que Yailin asara a los hombres no es que Yailin esté salada como dicen no señores Yailin no está salada y no asara a los hombres lo que pasa es que Yailin se deja dirigir por su compadre alofoque y planean todo tipo de diabluras en contra de sus esposos Yailin y alofoque solo les interesa el dinero que les puedan sacar a tekashi mientras tekashi esté con Yailin será un hombre arruinado porque siempre detrás de Yailin estará la mente maquiavélica azarosa y perversa de alofoque ya alofoque le está pidiendo hasta públicamente a tekashi que negocie que no se deje joder resulta que tekashi no tiene nada que ver con este problema de la vega I mean tekashi es capaz de eso y más todo el mundo sabe que tekashi es un delincuente peso pesado que perteneció a bandas delincuenciales muy peligrosas de hecho fue uno de los líderes de una de las bandas más peligrosas y poderosas de New York que se llamaba o se llama Nine Trey Gangsta Blood mejor conocidos como Nine Trey Gangsters a esta banda también perteneció o no se si pertenece todavía la dominicanita de Santiago y hoy cantante internacional Cardi B en esta banda tekashi estuvo vinculado al crimen organizado al tráfico y venta de sustancias ilícitas al tráfico de armas atracos a mano armada y en siendo cosas malas todas las hacía con sus compañeros de banda es decir tekashi es un delincuentazo y es capaz no solo de darle unos golpes o de poner a su seguridad a darle unos golpes a unos muchachos sino que es capaz de asesinarlos a todos y salir como si nada pero esta vez tekashi no es el culpable de darle esos golpes a esos muchachos ni tampoco fue su seguridad en la cámara quedó grabado ellos salieron y luego entraron los encapuchados que fueron los encapuchados contratados por esta gente aunque no tiene nada que ver con este caso tekashi es el único que está preso es el único que está siendo investigado es el único que sale en todos los medios de comunicación y es el único que va a tener que pagar por esto al final tendremos al ofoque haciendo y deshaciendo en este país y al parecer nadie es capaz de ponerle freno al parecer los millones de seguidores y los millones de views son más importantes que nuestra sociedad son más importantes que nuestra juventud y son más importantes que nuestros niños ya la educación la cultura y el cristianismo que nos caracterizaba antes como sociedad ahora la hemos tenido que cambiar por toda esta rastrería y al parecer nos tendremos que pasar varios años más no solo escuchando al ofoque y sus rastrerías y no solo viendo sus diabluras y jugadas para joder a los otros sino también nos tendremos que pasar varios años más hablando de él como lo estoy haciendo yo ahora mismo muchas gracias por ver el video compartanlo denle like comenten suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en el próximo en el próximo